Tiro libre para la crema, para Rafaela, pie diestro de Castro, va Castro, la mete al área, atención, el cabezazo, y se lo perdieron. Estaba el gol de Atlético, Rafaela y Gigli se lo perdió. Escapó la marca de Greco, se viene Maxime Bacu, enorme, otra vez sube la pelota para De La Fuente, se viene Nicola Castro, va Nicola Castro, Ludo en la marca del arquero, le pegó, y la saca al córner. El futbolista Ramírez Clara para Rafaela, que ya merece la victoria. Y luego iba a aparecer Alexis Nicolás Castro, un ex huracán, para definir ante el arquero, establecer el 2 a 2 final. Bebacua, lo es porque lo aguantaba, la metió para Castro, a ver qué hace Castro, centro para Bebacua, llegaba por allí Serrano, era Rodríguez Rojas, aparece Cáceres por aquí, a ver qué hace, le levanta la pierde, se complica en la salida, estaba sacando larga Saks. Arriba Castro, de la vega, Bebacua, la jugó para atrás, la tiene Castro, engancha bien, se lo lleva puesto Negri. Tiene que aparecer más Castro, tiene que aparecer más Serrano, que prácticamente no la toca. Montanini. Castro, falta. Te dan a tres veces y falta. Era la tercera y falta, y amarilla para Negri. Vamos a tener el gol en cualquier momento, se viene Montanini, engancha para adentro, la pierde con Bustos. Rebote a la izquierda, Galipe, va Galipe, presiona muy bien Castro, bien, bien por el árbitro. Serrano pasó, la hizo muy bien Serrano, Castro por afuera, Serrano, lo tiene Castro, Castro, sí, Castro, sí, Castro, palo. Ah no, ah no, pero cómo puede ser. Pero viste lo que se perdió Castro. Triscini. Se va a soltar Nico Castro a la posición de enlace. Va sacando Cáceres, Cáceres para Castro, San Pedro y va, sigue Castro, mete, le queda San Pedro, sí, tiene que ser el gol esto, tiene que ser el gol. Lo veo a Bruna, el mellizo que encabecea bien, linda posibilidad, casi tres minutos, paremos las antenas, va al diestro, le pega Castro, pelota al área. Ah, a las manos del arquero, mirá qué chance, qué posibilidad la perdió Pipo Cáceres. Qué bien que la armaron, eh. Ferro viene de ganar, Atlético viene de perder en Comodoro Rivadavia. Pipo, Pipo, Cáceres, tocó profunda, buena pelota para Castro, saca centro, oh, se pasó Sachs. El Sermaten que vendrá otra vez para Castellani, Castellani es este que toca mal, la perdió con Nicolás, acá la tiene Castro, ya toca rápidamente para Sachs. Lateral derecho, agradezca le así suelo, zapatos que me prestó para el casamiento, lo tenía, era muy lindo, se lo pedía. Ah, bueno. Y viene Castro, Castro, Nicolás, la va a enganchar y le va a pegar, Castro, 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 levantó Castro, qué buena pelota para el pájaro, el pájaro, el pájaro. Y esto, este Juárez está bien físicamente, Juárez tocó la pelota por banda izquierda para Castro, se acomoda aquí el centro, oh, la marca que da el rebote para Pipo. 2 a 0, Fontanini da saltitos con la marca de Jun que vino al centro de Nico para Fontanini. Oh, no vale, cómo lo descuidaron al mecillo, era Grun que cabeceaba. A ver si amplía la diferencia atlético de Rafaela, la crema por más, centro que viene al punto penal. Marcla y la pelota que llega para la ubicación de Gingui, ahora toca la bola para Castro. Escapó muy bien, lo limpió a Toledo, viene Nico, viene Nico, viene Nico, para acá Nico, para allá Nico y el desborde Nico Castro. La aguantó, tocó atrás para Pipo. Para Rafaela, la tiene Castro. Quiere más Castro, Castro que la juega para Cáceres. Otra vez Castro, Castro al arco, desvío, gol de Atlético Rafaela. No le sale nada al Docibi. Castro desde afuera, un desvío. Apuro en el tiro libre, viene al centro de Bataglia. No podía ganar Carrasco, sale ahí Nicolás Castro. Mete, presiona y después no puede continuar con el balón Caneo, comete, falta, es tiro libre. Para el conjunto visitante. ¡Viva, viva, viva! Y es uno de los goleadores que tiene la crema, con cuatro tantos. El goleador es el hombre de Mar del Plata, Matías Zigli, con nueve. Ahí va Castro, levanta la mano Blanco, viene la pelota a un costado. Buscar la Carrasco, mete Bobaglio. Ya la tiene Castro, se anima la crema. Está militando Zigli, sí, cara a cara y lo grito. ¡Gigli, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dio trítico de Rafaela! Llegará Zigli, llegó Zigli, la mete en cancha, a buscarla Blanco. Sacó otra vez Mesa Sánchez. La atención que Quilmes quedó desarmado. Ley de ventaja, sí señor, la mano fue del hombre de Quilmes. Castro, Castro, miralo allá Blanco. Castro, giró y tocó para Zigli, marca mal Quilmes. Zigli de primera devuelve la pelota y va para Blanco. Cáceres, sacó Bobaglio. Adquiere Zigli. Ya la tiene Matías, descargó bien en Castro, empieza a pasar Blanco. Falta, entre dos, lo echaron Mesa Sánchez, ya cometió varias infracciones. No tiene amarilla, ¿no? Lo bajó todavía, ¿no? Ninguno en Quilmes. Tiro libre para Atlético. Toca atrás ahora con Quiles. Manuel Martínez la tiene, se complica solo. Sí, se complicó solo y la perdió. Zigli, Cáceres, Castro y de Quilmes. Que Atlético si se lo propone, mete el segundo. Castro, para acá, para allá. Castro y el centro me gusta. Blanco le va a quedar a Zigli, lo grito. ¡Gigli! ¡Gol! ¡Gol! De la crema, lo gritan en Rafaela. Atlético está ganando, 2 a 0. Otra vez el goleador, Matías Zigli. Está dulce, sí. 12 minutos. Rafaela, 2, 1, 0. Y no quiere que el equipo se meta tan atrás. Sí, es que no aguantó la pelota en ese... Mirá, Zigli. Ahora sí. El derecho, el derecho, decía. Por Garnier que es el volante por derecha que se sigue mandando. Ahora lo tiene Castro. Zigli. Castro para el tercero. Castro, definite. Castro, Zigli al tercero. Sí, no. Pegó en el palo. Increíble, no lo puede creer Zigli. Y se agarra la cabeza también Trullet. Parecía que iba a pegar en el palo y que el efecto le iba a meter adentro. Pero no. Atlético gana 2 a 0 nada más. Yo creo que en la reiteración va a ser gol. Lateral, ya hizo Caneo. Matías Quiles. La marca de Iván. Lo pudo Castro. Lo tiene Caneo. Sigue Caneo. No, Castro. Castro. Continúa Castro. Enganchante Garnier. Juliano deja seguir. Sí, sí, me equivoqué, dijo Juliano. Perdón. Apurado por Pitar. Sí, esto lo deberá corregir. Seguramente con la experiencia se va a pulir. Garnier le quería pegar a cualquier precio a Castro. Que no sobró. No hizo nada para enardecer. Pero Garnier está. Pizarra era titular en la que el equipo de Gizzo. Se viene por allá a toda velocidad. Castro. Estaba bien parado Posernic. Llegó Atlético. Porque Castro tomó la decisión de ser vertical. Buena llegada. Y como está el partido más. Le va a pegar Castro. Lo veo a Asbrum. Mira el centro de Castro. La peinó Carniel. Por arriba se fue la pelota. Ficó viritado Blanco. Pensé que sí. Mármol sacaba. Gigli la tiene. Le queda Blanco. Ahí está Castro. Castro. Buena viritación para Gigli. Lo grito. Gigli. No, no, no. Se raspo Gallardo. Juega Castro. Qué buena viritación para San Pedro. Está viritando San Pedro. San Pedro la adelantó. Picó a espaldas de todos. Estaba habilitado. Se esfuerza y la saca. Serra no la tiene. Esbruma por izquierda. Esbruma por izquierda. Castro primero. Esbruma por izquierda. Lo tendieron a Castro. Falta de... Está molestado Están. Se tiene que ir. Con nueve termina San Martín de San Juan. Expulsado Gastón Están. Y viera Serrano. En centro de Serrano. Gigli de cabeza hasta el gol. El empate. Gol. 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 El Atlético Rafaela lo hizo Matías Gigli. Con algunas jugadas de mucha calidad. Lázaro la metió para Pérez García. Viene Fede García. Mijo conocido de la casa. Centro. El segundo palo. Viene Zapata. Castro. Al tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece Instituto. Que juega por ahora mejor. A ver. La va a meter Castro. Le pegará Castro, señores. Esbruma se mete en el área. Castro. Atravesaño. Estaban insultando ya en Córdoba, ¿no? Me lo pegó el Atravesaño. Porque no están llegando tanto al arco como en el inicio. Este es Castro. A ver, muchachos Castro. Qué bien que enganchó. Está jugando bien Castro. Castro. Carranza. Jugando bien Castro. Problema compartido. Lo marca Zapata. Le sale Maingullague. La cuestión es que ninguno de los dos se hace cargo de Castro. Hasta aquí la individualidad más sobresaliente. Con dos remates de él. Uno en el travesaño. Y este controlado por Carranza. Atlético ya estuvo dos veces cerca del gol. En estos últimos minutos. Castro. Viene Castro. Qué bien que le hizo Castro. Castro para Zigli. Carranza. Con poquito uno de los mejores Castro, ¿no? Dando muestras de su buena categoría para manejar la pelota. En el Zigli por arriba. Busca también Sanpedre. Está también el mellizo. Cuidado con Cáceres. Carranza se quedaba a mitad de camino. Vuelo contra, mirá. Vuelo contra. ¡Gol! 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 ¡Gol!